Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días, Virgo. Vamos a revisar cómo está tu energía, qué es lo que está pasando contigo. Y como siempre, Virgo, vamos a comenzar primero desde el oráculo del Tao. Y quiero recordarte, Virgo, que ya estamos en la temporada de Scorpio. Ok, van saliendo tus cartas. Qué bonito, Virgo. Tienes la carta tuya, la carta del peregrino. Esta es como la carta del ermitaño en el tarot. Y tienes la carta de lo creativo, el poder de creación, el poder de manifestación. Y bueno, mi perrito ahí está haciendo presencia, creo que se va a dormir un ratito en la cama. Bueno, Virgo, vamos a continuar con tu lectura. Tienes una energía súper fuerte, súper poderosa en estos días, Virgo. Realmente son cartas que nos están hablando de que solos o acompañados tenemos que continuar nuestra misión. Tenemos que seguir adelante. La misión, el camino continúa. Además, con esta energía, Virgo, yo estoy sintiendo mucho la fortaleza que está para ti, para crear algo, para cambiar algo en tu vida. Es como esta energía, probablemente, en el aspecto místico, sí, masculina, que permite crear, que permite expandir. Velo todo como parte de un proceso, femenino y masculino en lo místico es lo mismo, son solamente partes de un mismo proceso. Y aquí te están diciendo, este es el momento de crear, Virgo. Este es el momento de generar, de construir, de reconstruirte. Y sobre todo, tener tenacidad y dinamismo para hacer las cosas. Sobre todo, Virgo, porque aquí creo que hay viajes, aventuras, situaciones que necesitamos vivir para poder continuar con un proceso de nuestra vida que ya marca un antes y un después. De hecho, me ha sorprendido, Virgo, que tus cartas en este periodo de Scorpio sean tan fuertes. Yo creo que a ti este periodo de Scorpio te va a hacer súper bien, porque es como un Virgo va a ampliar sus horizontes. Virgo empieza como a atreverse a continuar de manera voluntaria todo aquello que quiere lograr. Y mira que mi perreto está muy emocionado, no sé por qué. Probablemente está conectando con tus guías también, Virgo. Y de pronto, ya no le importa en este momento a Virgo si, como te digo, estás sola o estás acompañado, Virgo. Sino este es un momento en el que la vida te está diciendo, tú inspírate para hacer tu propio cambio. Tú inspírate, Virgo, para generar tu propia revolución. Que probablemente si nadie más está comprendiendo hacia dónde quieres llegar, es porque tú tienes una gran visión, es porque tú tienes, Virgo, en este momento un gran poder de generar algo que tal vez o no existe o nadie más está pudiendo entender, ver, como tú lo ves. De acuerdo, eso que tampoco, Virgo, te aleje de los demás, o sea, es como decir, ya porque yo tengo ideas increíbles o más creativas, pues ya no considero a los demás o me alejo de los demás. No, es simplemente que a veces la reconstrucción o construcción de nuestro propio camino está en nuestras manos. Ya no podemos responsabilizar a los demás o a la realidad o a las circunstancias. Incluso creo que aquí, esta conexión con la energía del cielo, energía de afronto, lo desconocido. ¿Por qué? Porque tengo energía, porque este deseo, esta voluntad de ir a lo desconocido es lo que sabes, Virgo, te va a traer nuevas conexiones. Así que, Virgo, te aviso, son cartas que te están diciendo, ya tienes la sabiduría activada, ya tienes el conocimiento activado, ya tienes la voluntad. Ahora es momento de cambiar la vida, pero para cambiar la vida, evidentemente no podemos cambiar las cosas en cosas que ya conocemos. Tenemos que ir a cosas que desconocemos o cosas que están más allá. Por eso esta persona va avanzando y aunque haya neblina, sabe que siempre va a tener su poder de creación, su energía creadora, para ir solucionando, para ir continuando el camino, para poder construir su propio camino. ¿De acuerdo, Virgo? Esto es súper bonito, Virgo. De verdad, qué buena energía de comienzo. Vamos ahora a ver en el tarot cuál es, y mira, 440, cuál es la recomendación de tus guías, Virgo, para poder continuar esta historia, este momento cuántico de gran poder energético para ti, Virgo. ¿Hacia dónde te piden orientar esto primero? Ok. Mira, es lo que te digo, Virgo. Lo primero de verdad que me llegó a la mente fue lo de esta carta, 5 de bastos. Que tal vez todo mundo está ahí sentada, sentado, y tú te has puesto de pie. Tú has visto, tú estás observando algo increíble que tal vez nadie más está observando. Tú te estás dando cuenta que tienes que continuar, que tienes que mover, que tienes que sostener tu postura, porque es precisamente esa postura la que te permite ya no sobresalir, porque de todas maneras estás sobresaliendo, sino generar un cambio. Sí, por eso es que ves a estas personas ahí sentadas, pero tú aquí, Virgo, estás de pie. Estás como, ok, si nadie más se mueve o nadie más lo va a hacer, pues lo hago yo. Seré yo el primero. Seré yo la primera persona que entonces me atreva a generar este tipo de perspectiva, o esta inspiración, o esta creación. Lo haré de esta manera y ahí es donde descubrirás hacia dónde vas. Ahora, Virgo, reina de espadas, por aquí tenemos la energía de Libra, la carta del colgado. Siete de copas, Virgo. Rey de copas, qué bonita energía, qué bonitas cartas. Y nueve de oros, Virgo. Hay firmeza en lo que quieres, ¿sabes? Esta reina de espadas nos está diciendo, hay certeza, hay objetivos muy claros, hay objetivos muy firmes. Hay como una solidez en lo que quieres alcanzar, Virgo. O sea, sabes por qué estás haciendo los cambios. Te estás haciendo cada vez más consciente, coherente. Te estás conectando cada vez más contigo, Virgo. Pero, evidentemente, esta reina de espadas tiene que poner un poquito de límites sanos, límites saludables. Como dejar atrás algunas cositas o mantener a raya, a margen ciertas cosas que podrían retrasar tu camino. Que yo creo que tiene que ver con estas otras personas. Que yo creo que tiene que ver con alguien, tal vez, que no está queriendo cooperar. O alguien que está, como, no sé, generando esta energía un poco, voy a tener que decirlo así, de envidia, de celos. Porque hay fortaleza y poder, hay voluntad. Y cuando a veces surge esta energía en las personas, los demás tienden a malinterpretar, Virgo. Es normal, los demás tienden a creer que te quieres hacer más que ellos o que tú quieres estar al mando, al frente de algo. Pero no, Virgo, es que estás utilizando tu poder creativo. Es que estás utilizando tu, voy a decirlo así como, tu fineza, tu afinidad en algo. Y que sabes que si no te comprometes como al 100% con ello, como si fueras muy estricta, estricto contigo o con los demás. Pues no se logra. Yo sé, Virgo, que tal vez con esta energía haya personas que te tiren a loca, loco. O que haya personas que digan, ay, ¿por qué te obsesionas tanto con algo? Pero siempre y cuando, Virgo, esto sea algo sano, que te esté dando un cambio. Como tal vez has dejado, Virgo, de hacerle caso a ciertas personas que tal vez te dañaban. O solo era como incierto la conexión. O como que empezaste a tomar tu propio rumbo y lo has disfrutado más. Es como que aquí viene como esta conversación o estas palabras o este pensamiento de los demás que te dice. Bueno, no sé si ahora le caemos mal a Virgo o qué pasa. Pero no, no es eso, Virgo. O es simplemente que estás explorando nuevos rumbos. Y creo que estos nuevos rumbos incluyen un poquito de soledad muy feliz. O sea, que esta soledad es bastante armónica. Que te está permitiendo ya no apegarte a los demás. De acuerdo, incluso con la pareja esto también. O amistades muy, muy, muy cercanas es como necesito un poco de libertad. O necesito un poco ya de empezar a hacer las cosas por mi propia cuenta, por mi energía. Sí, o sea, es como si no estás molestando a nadie, si no estás mal energizando a los demás. Sé que eso suena un poco raro. Pero, pues simplemente que te dejen hacer lo que tú quieres vibrar, lo que tú quieres vivir. Porque por eso es tu vida, ¿no, Virgo? Tal vez sea una postura que suene un poquito egoísta o egocéntrica. Pero, Virgo, es tu creación. Y estás, creo que en tu momento. Y es como me doy el momento, el respeto, la profundidad de armonizar con mi propia energía, con mis propias creencias. Ok, mira, sin querer se me cayó el seis de espadas que estaba aquí moviendo las cartas. Y, curiosamente, está conectado a lo que te estoy diciendo. No, me tengo que soltar un poquito también de ideas, de pensamientos. Que para allá iba con esta carta del colgado, ¿sí? Creo, Virgo, que habrá una persona... Es que es tu energía potenciada. O sea, es Virgo al cuadrado. Estamos viendo a Virgo al cuadrado. Creo, Virgo, que va a haber una persona que puede estarte brindando como... O transmitiéndote algo muy bonito sin necesidad de hablar mucho. Como la personalidad, el conocimiento de esta persona. O su presencia, como que es... Estás aprendiendo mucho. No necesitas ir a lo profundo para entender, comprender. De hecho, a veces ese es el talento, virtud de Virgo. Que simplemente tiene que imitar un poquito algo. Y empieza a conectar con el conocimiento. Es como este portal espiritual. Esta habilidad de Virgo, ¿no? Que abre rápidamente para acceder a la información universal. Y esto, Virgo, te está también cambiando como... La postura, la posición en la que estás viendo la vida. Creo que muchos de ustedes se van a dar cuenta de que hay algo increíble en atreverse a ser... Este loco o loca que perciben los demás. Que es más que nada tu evolución. Tu siguiente etapa de vida. Tu siguiente momento de ser. ¿De acuerdo? Y que se va a disfrutar, Virgo. Porque este cambio de visión, este cambio de sentir, percibir tu vida. De pensar tu vida. De sentirte a ti en tu vida. O sea, así de verdad en tu vida, 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 tu vida. Y no cómo crees que te perciben los demás. O dejar de meternos en la vida de los demás. Sino solo quiero concentrarme en mi vida, aunque suene egoísta. O sea, hay un cambio de visión. ¿Por qué? Porque siete de copas te están hablando de que te dan opciones. El siete de copas también te está hablando de posibilidades. De cosas que necesitas hacer como en un... Como con mucha, mucha quietud. Con una selección muy cuidadosa. ¿De acuerdo? Por eso esta reina de espadas está siendo firme. Quiere objetivos claros. Quiere encontrar lo mejor. ¿De acuerdo? Como que no te estás en este momento, Virgo, dejando influir por aquello que puede ser fugaz, rápido. Sino que quieres que llegue lo mejor. O entrar a hacer estudios, pero en donde de verdad te enseñen bien. O crear un proyecto, pero con muy buenas herramientas. O leer mucho, mucho, súper prepararte para hacer un trabajo bien hecho, un proyecto bien hecho. Porque para allá vas, Virgo. Esto también tendrá que ver, Virgo, con este rey de copas y este nueve de oros. Que entre esas opciones también se nos están cruzando personas. Personas que quisieran conectar con nosotros. Que te aviso serán personas totalmente nuevas. Energías totalmente diferentes. Pero sí que veo, Virgo, que les puedes estar asustando a muchos. Y asustando lo digo metafóricamente no. Sino como si te percibieran, Virgo, como una persona en este momento o súper extraña o súper misteriosa o muy profunda. Que solo algunos pueden conectar con tu círculo cercano. Que solo algunos pueden, como si se preguntaran, ¿cómo es que me puedo acercar a Virgo? Porque estás irradiando una energía muy poderosa en este momento. Estás como generando misterio, pregunta. Incluso, te digo, palabras de otras personas de a qué se dedicará Virgo, quién es Virgo o por qué se percibe su esencia tan profunda. Pero es esto. Estás transformando de nuevo tu camino, Virgo. Estás posicionándote, pero en otro nivel. Que al final de todo ello, este proceso te quiere llevar al nueve de oros. Primero, equilibrar tu vida, tu hogar, tu casa, tus pensamientos, tus emociones. Ir soltando, sabes que en estos días el trabajo de la semana pasada, yo creo que todos se dieron cuenta. Fue un conectar con nuestra mente, con nuestro inconsciente, con nuestros sueños a un nivel un poco pesado. Pero es eso. Eso es como el, vamos a llamarlo así, el vómito espiritual, ¿no? Todo eso que vas sacando. O el desecho espiritual, todo eso, esa energía que sale de ti. Y que de pronto en el transcurso de que sale esa energía de ti, la ves, la observas, la haces consciente. Incluso te da miedo decir, wow, no sabía que todavía me afectaba esto. No sabía que todavía me molestaba esto, ¿de acuerdo? Sí, porque queremos calma en la casa, en el hogar, en la familia. Pero por algo estás siendo estricto, estricto contigo. O sea, todo te está llevando una razón muy conectada, muy... Es una ambición de querer estar en paz, en calma, tranquila, tranquilo, contigo y ya. Ya después verás qué hacer con todo, con todo este proceso de purificación, Virgo. Pero de que estás activando opciones, de que vienen como diversas, muchísimas opciones, formas de llevar tu vida, de abrir nuevas posibilidades y nuevas personas. Ahí está, ¿de acuerdo? Bueno, Virgo, voy a recoger tantito aquí que se me habían caído estas otras cartas. Aquí las voy a dejar. Y ahora, Virgo, quiero la energía de la guía de los ángeles, ¿de acuerdo? Ok, Virgo, vamos a revisar que te están conectando las energías sutiles. Es lo que te decía, Virgo. Bendiciones que llegan a tu vida, se llama esta carta. Virgo, pues así, como lo dice la carta, es lo que te decía del siete de copas. O sea, de hecho, hasta ahí en medio, siempre coloco este oráculo en medio de la tirada y veo con qué energía se alinea. Y es, cambio mi mente, la forma de ver mi vida o la vida. Y es cuando empiezo a observar todo lo que hay increíble, lo bonito que hay para mí. Aquí te dicen, Virgo, recibe las bendiciones que van a llegar a tu vida. Envía bendiciones a las personas que lo necesitan, que están en otros procesos de conciencia y que apenas van por ahí. Luego te dicen, Virgo, hay una bendición detrás de toda esta experiencia de cambio que tú estás generando, que tú estás creando. Pronto la verás, tienes que continuar. Luego te dicen, Virgo, hay una feliz etapa de plenitud y de proyectos. Puede que algunas cosas tú las estés finalizando o como que dejando muy en claro, como decir, mira, yo no sé por qué me llega esto, pero es, no te quiero declarar la guerra o no quiero entrar en tu mismo juego de baja frecuencia. Yo tengo una postura, una forma de ser, una forma de hacer mis cosas, te gusta bien y si no, también. Yo de todas maneras avanzo, sí. Es como que lo que me llega porque hay algo que te va a hacer muy feliz en estos días, Virgo. Atención con ello. Incluso son cosas que tendrán que ver con la manera en que estás armonizándote en tu casa, en tu hogar. Como que, o sea, si tú tienes bien una base, o sea, que sería tu hogar, o al menos estar en tu cuarto a solas bien, en soledad, sana, armónica, te vas a dar cuenta cómo lo exterior no es que se vuelva ajeno a ti, pero ya no te condiciona, ¿de acuerdo? Llueva o haya sol o haya tormenta, encuentras el valor en todo ello, Virgo. Encuentras lo profundo que te transmite ese momento, incluso en el caos. Sí, podría ser que en el caos estés aprendiendo muchas cosas que... Por eso yo creo, Virgo, que te perciben tal vez como extraña, extraño. O sea, todo el mundo estresado y Virgo como riéndose a solas. Pero está muy bien, Virgo. Tú déjate fluir, es tu energía. Bueno, Virgo, vamos ahora, se me estaba perdiendo el oráculo de los ángeles. Ok, te han salido tres angelitos, Virgo, de protección. Seis espadas, que es la gentileza de Dios o del universo. Así se llama la carta. Tres espadas, aquello que se perdona rápidamente desde el universo de Dios o de la energía divina, como tú lo quieras percibir. Y el siete de oros. Se llama el amor de Dios o del universo o de la divinidad. ¿De acuerdo? Como tú te conectes, Virgo. Ok, mensajes. Percepción de unidad. Te estás dando cuenta, Virgo, que tú eres parte de todos. Que tú eres los otros. Y que a veces tú tendrás una misión de ser aquello que otros necesitan o brindar la creación solución de lo que los demás están necesitando. Cuando entras en esa sincronía, devolverte unidad, devolverte esa parte que tal vez alguien más necesita, es cuando entiendes muchas cosas. Luego te dicen, Virgo, protección contra cosas que puedan salir mal. Y te estamos ayudando a sanar el malestar. Luego te dicen, Virgo, con la siguiente carta, amor y sumisión. Es como, no sumisión de que te dejes mal influenciar por alguien, etc. Sino es simplemente, no estás entrando en juegos de bajas frecuencias. O sea, en juegos de celos, de envidia, malas intenciones. Es como que estás bailando sobre ello. Bueno, sí, aquí también te están diciendo, Virgo, hay influencia paternal. Tal vez alguna figura, aquí sí voy a hablar de género, un hombre en tu familia, o un amigo, o alguien que sea hombre, o tal vez una mujer que tiene una energía muy masculina, puede que te esté transmitiendo algo muy importante. O tú estás evocando esa fortaleza porque, te recuerdo, desde el misticismo, esta es energía masculina, ¿de acuerdo? Aquí sí no tiene que ver con géneros, pero en estas cartas sí, probablemente sí, ¿de acuerdo? Luego aquí te dicen, Virgo, este es el momento de la larga vida. Este es el momento de asentar tu energía para que nadie te vuelva a mover. Virgo, porfa, que nos ha movido en el pasado. Que nos descolocó. Virgo y el siete de oros, que es el amor del universo de Dios, te dicen discernimiento, Virgo. Aprender a discernir, a diferenciar las cosas que te funcionan y que no, a conectar con una prosperidad general en toda tu vida, sobre todo, te digo, en tu hogar. Y, finalmente, te estás liberando de las presiones o de la prisión en la cual tú misma, tú mismo te has colocado, Virgo, ¿de acuerdo? Finalmente, mis queridos, Virgo, vamos a las cartas de afirmación antes de que se me olvide. Ya iba a finalizar, pero no. Ok, Virgo, es... es demasiado... o sea, estás... estás fuerte, Virgo, estás fuerte. Nada más voy a decir eso, Virgo, estás muy fuerte. Utiliza esa fuerza para... para avanzar. Magia. Era lo que te digo, que estás muy fuerte. De hecho, esta carta en el tarot Rider-Wy tradicional, incluso en este, el After Tarot y el Before Tarot que está por ahí, es la carta del mago. Y te ha salido la carta de magia. Sí, así literal, magia. Por eso te decía que estás muy fuerte, Virgo. Mira, aquí te dicen, este es el momento en el que creo en la magia. La magia a veces no necesita evidencia. Simplemente te das cuenta de que hay cosas que hacen suceder cosas increíbles o acontecer momentos increíbles. Son esas sincronías de las cuales solamente las personas más conscientes, más conectadas, o que simplemente están abiertas a las posibilidades, pueden generar esos momentos, ¿de acuerdo? Cuando tú entras en una sensibilidad extraordinaria, efectivamente, ser sensible puede conectarte también con algo muy negativo. Pero si esa sensibilidad va como protegida, purificada, como que aprendes a dejar que toda esa energía también te ayude a hacer momentos increíbles. Y aquí te dicen, Virgo, este es el momento en el que mis días se llenan de toda esa magia que me hace brillar. De toda esa magia que hace posible lo que otros están percibiendo como imposible. ¡Wow! ¡Qué bonito, Virgo! ¡Qué bonito! Van a ser unos días en donde tus cambios, tu evolución va a ser muy profunda, Virgo, muy profunda. Llévalo sin límites, ¿de acuerdo? Aquí creo que tú eres quien está poniendo como el nivel. Así te lo dejo, ¿de acuerdo? Bueno, Virgo, tómalo como te resuene, en donde resuene, Virgo. Virgo, muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, gracias por todos sus likes, comentarios y suscripciones, Virgo. Y ya saben que nos estamos viendo más o menos dentro de cuatro días, Virgo. Bendiciones y muchas gracias, Virgo.